¿Y qué pasa famos de Sonic Heroines? Sopramando sándwichera PS4.5 Sin potencia Perdedores ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo Tengo que comentaros que ya está habilitado La acción para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal Y hacerse miembros del canal Tendrán ventajas exclusivas como que os saluda Finalizar los vídeos y otras clases De ventajas En el último vídeo tenemos dos nuevos Miembros del canal desde aquí Muchísimas gracias de verdad de corazón A Diego Alexis por hacerte membro Nivel Xbox Team TT Y a José Rivera Por hacerte membro nivel Xbox Team Pro TT Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón A los dos nuevos miembros del canal Por apoyar el canal Ahora si hermanos de Xbox Ahora si comunidad de Xbox Xbox ya ha anunciado los nuevos Videojuegos que van a ingresar al Xbox Game Pass Y atentos porque tenemos un total de 15 nuevos videojuegos En el cual durante todo el vídeo os voy a decir todas las fechas de todos los videojuegos Y cuando estarán disponibles Empezamos por SnowRunner que está disponible Desde ya mismo Tanto para consola, PC y el X-Cloud Luego tendremos Peggy 2 Que estará disponible Desde el 20 de mayo Para el X-Cloud Luego tenemos Plantas V-Zombies Butter For Neckboard Byte Que estará disponible Desde el 20 de mayo Para el X-Cloud Luego también tenemos Secret Neighbor Que está disponible El próximo día 20 de mayo Para PC También tendremos The White At Hair Disponible el 20 de mayo Consola y PC The Catch Carb Course Finish Que estará disponible El 21 de mayo Tanto en consola, PC y el X-Cloud Now Code City Estará disponible El 21 de mayo Consola y PC Magneter Que estará disponible El 25 de mayo Tanto en consola, PC y el X-Cloud Este videojuego La verdad es que es una auténtica pasada Porque manejamos un tiburón Y debemos comernos a la gente En serio Que buen título Conan Exilex Que estará disponible Desde el 27 de mayo Consola y X-Cloud Fusion Phraiser Estará disponible El 27 de mayo A través del X-Cloud Joe Ray Turbo Disponible a partir Del 27 de mayo En X-Cloud Match Warrior 5 Mercenaries Que estará disponible El 27 de mayo En consolas Slime Rancher Disponible El 27 de mayo En PC Solastas Crowe of the Magister Disponible El 27 de mayo En PC Y Speed Force 3 Soul Hover Que estará disponible El 27 de mayo En PC La verdad La verdad es que En esta tanda De videojuegos Del Xbox Game Pass Si tengo que seros sinceros Me parece una buena tanda Pero si que es verdad Que esperaba un título Potente ¿Vale? Un triple A Bastante potente En lo que es En el Xbox Game Pass Pero estoy totalmente convencido Que Xbox Se está guardando Todos esos títulos potentes Para el mes que viene En el cual ¿Vale? Como muchos de vosotros Sabéis Y si no lo sabéis Ya os lo informo yo En junio ¿Vale? Se celebra El gran E3 ¿Vale? De Los Ángeles Quien no sepa Que es el E3 ¿Vale? Es la mayor feria De los videojuegos La cual ¿Vale? Pues estoy totalmente convencido Que Xbox ¿Vale? Y más siendo Su 20 aniversario De la marca Pues nos va a mostrar Pues un montón De bombazos Vamos a tener Un montón de sorpresas Y estoy totalmente convencido Que ese mes de junio Va a ser uno De los mejores meses Para los usuarios De Xbox Donde vamos a tener Un montón de sorpresas Y estoy totalmente convencido Que en el Xbox Game Pass Vamos a tener Increíbles juegazos Entonces por eso En este sentido Creo que se han guardado Todo el arsenal Para el mes de junio Aún así Pues la verdad Es que son 15 títulos Los cuales Pues hay videojuegos Que sin ser Triple A ¿Vale? Pues muchos de ellos Son videojuegos Que son bastante entretenidos Y habrá que probarlos Y sinceramente La verdad Es que con el Xbox Game Pass Pues estoy muy Pero que muy contento Y es que hay que tener en cuenta Que todos los estudios Que ha comprado Philanaconda Spencer Están trabajando Para sacar Sus nuevas IPs Y los nuevos videojuegos Exclusivos Que saldrán Día 1 De lanzamiento En el Xbox Game Pass Algo Que solo ofrece Xbox Y por eso Amo tanto A esta compañía La cual podemos jugar A un montón de videojuegos Por muy poco dinero Para todos los miembros Del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad De corazón Empezamos por Alca V F.F Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morales XX Franco XX Crack Yermi 14 Barra Baja Oficial Eifenequín GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBD JD FFO D JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Bechino Yt Y unas letras Chinas Brian Reyes Maltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigumeme Oscar Javier Aldair X0 X0 2340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri The Last of Us Mordo Sario Sial Dicen Pray Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Jepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López y Gabriel Escalante